Estamos con Magdiel Yo te conozco Que bonitos ojos tienes, no me veas así Tienes unos bonitos ojos A mi no me vas a seducir Se besan Maravillosa jugada Hi babies, como están, yo soy la Cervantes Hoy vamos a ver cosas que les hayan pasado Y que nadie les crea Vamos a ver si tienen sus momentos Marta y Gareda Y pues ya, comenzamos Soy tiktoker Antes hacía trabajos, le ayudaba a mi tía En el rancho ¿A poco? ¿Tú hacías queso? No Tampoco lo entendía la primera Estábamos en el rancho con mi primo, ya era todo oscuro Necesito hacerte el amor Nos acostamos, estábamos viendo al cielo Y de repente, real Se los juro, por la Virgen Santa Por la Rosa de Guadalupe Por la Rosa de Guadalupe Vimos en el cielo como un, no sé Un estallido Superman Y volvió a explotar Y desapareció Real Aunque no me lo crean Pues no le creo nada Y esa es la historia más Marta y Gareda Marta y Gareda ¿Y cómo y Gareda? Ya, cabrón, hable bien Marta y Gareda Y cómo y Gareda? ¡Tami, sal de ahí! ¡Ese cuerpo no es tuyo! Yo compré unos boletos para Bad Bunny en Monterrey Fueron en VIP Pero pues... ¿Cuánto le costaron? 9,800 ¿What? Pues tengo foto, evidencia Que lo vi cerca así, literalmente A unos escasos metros Nooo Sí, estaba así, está súper alto Ah, no Es un papucho Yo también te tengo una noticia A mí me tocó Cuando vino Bad Bunny que terminó la gira Y eso también nadie me lo creí Fui a la fiesta privada que hicieron los de Spotify Yo vi tus videos Y lo tuve enfrente ¡Ah, sí, sí! Yo vi tus videos ¡Sí! Nadie nos lo va a creer Pero tenerlo enfrente está hermoso Sí, está hermoso Súper alto Lo amé ¡Qué suerte tienen algunos! Que me bloqueó Pablo Londra De Instagram ¿Por? ¿Por qué Pablo Londra agarró su celular y te bloqueó? ¿Qué le dijiste? Pues es que le respondí a todas sus historias Y siempre le decía que estaba muy lindo ¡Le gusto a la loca! ¿Viene enferma tú? Pues la verdad es que sí ¿Qué le dirías si tuvieras a Pablo Londra? Que yo cuido a sus hijos ¿Que tú cuidas a sus hijos? Sí, es que ella tiene hijos ¿Tiene dos hijos? ¿Y tú eres nana o qué? No, pero no importa si me engaña o lo que sea Yo cuido a sus hijos ¡Qué buen servicio! Me caso con él ¡Ay, qué loco! Pero yo te desbloqueó afortunadamente Sí, ya Pues resulta que alguna vez me di a un cura Muy reconocido en la Ciudad de México Ve hacia la luz, hijo mío Y estuvimos romanceando toda la noche La pasamos muy bien Ajá Hay una va y se confiesa y ya se le quita Ya se va Claro, hermana Ay, hermana, pues tienes una gripa En tres días y ya estoy Bueno, pero sí es más fácil La juventud está preparadísima Quisiera que me contaras algo que te haya pasado que nadie te crea Que mi ex me fue fiel todo el tiempo que duramos juntos Como si esas cosas pasaran ¿Qué? Gracias Besotototes hasta donde estés mi vida, Chantal ¿Te fue fiel? Pues no, mana ¿Qué hiciste? Ay, ¿por qué? No, mana, pues si recorrió media ciudad Peluche, media ciudad Peluche y todo el peluche de la ciudad se lo recorrió ¿Terminaste bien? Mal, mal Y ahora cada que es día de muertos Le prendo su vela Claro Le prendo su vela Porque está en el altar de los muertos Porque está en el altar de los muertos Como debe de ser Enterrada No había otra manera Haz de cuenta que yo estaba una noche platicando con mi primo A ser con un artista Un artista así No, que sí, que canta muy bien, chévere Artista mexicano Mexicano, mexicano Y al otro día vengo a entrenar Y cuando ya me voy saliendo ya Que me estoy Para irme Me estoy dando las manos Volteo y llega la persona La artista del que estábamos hablando la noche anterior Y me dice ¿Ya te vas a ir? Y yo Necesito hacerte el amor Y yo dije No, que acabo de empezar yo No, voy aquí por un tamal ¿A dónde te invito a comer? Comimos sushi ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Sushi, comimos sushi Ah, sushi Fue al revés la historia Si supieras Yo fabrico mis propias opciones No había que cantar en un grupo ¡Ay! Queremos una pista En un grupo En un grupo Es muy conocido Obvio que es súper conocido ¿Quién será? Comenten ustedes acá abajo ¿Quién será? Esta información vale millones Dejé mi coche estacionado Llegué a las 3 de la mañana Y vi Sombras Y se ve todo en esa calle Se ven sombras negras nada más Que van de un lado a otro Esta cosa es real, hijo Quisiera que nos contaras una historia Que te haya pasado Y que nadie te crea Igual me veo muy inventada Ajá Hable bien Vi muchos paparazzis Me quedé como buen mexicano Chismoso No puedes escapar de su destino Y de repente va entrando La Kim Kardashian ¡Sí! ¡No! Y el Kanye West Porque todavía andaba ¡A poco! Y siempre que lo cuento Nadie me cree No, no, fíjate que no Ahí estoy atrás Ahí está En este círculo de aquí Es en su cara Y aquí está El video de Kim Kardashian Cuando va saliendo Ahí está Tran... Gran anécdota ¿Está bonita en vivo? Sí, está muy buena No está como que dice No, está muy exagerada Está muy operada Pues del culo, hermana Todo Nada más Nada más De la carita, mira, bien bonita Ahí voy yo Ahí la llevo Bueno, más claro Vemos Estamos con... Daniel Oye, Daniel ¿Y si eres metalero? No, solo le hacemos a la mamada Perreamos hasta el piso ¿Algo que te haya pasado Y que nadie te crea que te pasó? Estuve en la jaula de Korn En el 2002 ¿Y ese aroma? Y vino Y trae su escenario Y en el coro sol Yo estuve allá arriba ¿Cómo bailan los metaleros? ¿Vivo en el video? Me encantó Y si lo estuvieras aquí enfrente Que pasen, ¿no? Ahí sí ¿Qué le dirías a Korn? Hola No, nada Ay, no, tú que eres muy fan Sí, pero no me gusta fanear Eso ya pasó No, sí, dile Después de los 30 ya no puedes fanear ¿Por qué? Ya te ves mal Eso es parte de crecer, Timmy Pues que se fue mi viejo y me dejó Adiós, vaquero Se murió mi viejo ¿Y le dejó pensión? No, mi hijo de la ch... Me dejó ya vieja ¿Ya para qué? ¿Quién me va a querer? Yo tengo una vecina que está grande Se quita la dentadura ¡Ay! ¡Cambas, granos! Tienen hasta los hombres formados No, pues han de estar bien ricos ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pero, pues mándale un mensaje a su viejo Digo, ya de perdida A donde quiera, a donde esté A donde quiera, sí Sí, que Dios lo tenga en su gloria Fíjate que nadie me cree Pero yo creo que es un negociazo Lo que me propuso una vez un viejito Me dijo Oye, ¿por qué no me vendes tus calzones sudados? Vaya dato, perturbador Ay, sudados Y yo ¿Hora? ¿Del gym o de qué? ¿O del trabajo o de qué? ¿De dónde los quieres, no? Se me hace incluso inmoral Y me dijo Sí, así sudados Le dije Pues va, ¿cuánto das? Pues que 500 Y le dije Pues hora Yo estoy fuera Y bueno, fue un evento privado Y fueron varios artistas Pero yo llevo una relación muy buena con Laura Bozzo Qué suerte tienen algunos Y todos los medios se acercaron así, ¿no? De, oye, Laura, ¿quién es tu nueva pareja? Porque en ese tiempo Ella, pues, había terminado Los medios la acapararon Con ella Y fue así como de A ver, espérense Sí les voy a dar entrevistas Pero solamente, pues, es mi acompañante Está bien No quise grabar en ese momento Porque son momentos íntimos ¿Estás de acuerdo? O sea, mi relación con Laura Bozzo Ya no era de fan, artista Ya era como más íntima De amigas Exactamente Ya somos Y es mi amiga personal Mi amiga personal Y de todos los cumpleaños de todos Claro, de tus hijas No, no, fíjate que no Laura, te quiero mucho Eres la mejor Eres la reina del rating Lo demostraste en la casa de los famosos Y que pase la desgraciada A ti no te sale, cállate Me encantó Muchas gracias, bebé Soy cantante, actor y conductor Compa, ¿qué le parece a esta morra? La que anda bailando sola Me gusta a mí No escucho bien A ver, más cerquita Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Ya, ya, ya Eres grande, Drake Quiero que me digas algo que te haya pasado Y que nadie te crea que te pasó Lo más canijo que me ha pasado Aquí en la Ciudad de México La neta fue encontrarme dinero No, la neta fueron como Unos 70 mil pesos Lo que estaba ahí Ahora, ¿a dónde? La neta, la neta En el metro Ya eran como 11 y media 11 y 40 de la noche No Sí, la neta Y vi una bolsa ahí negra No se movía con el airing Ni nada Estaba al lado de mí ¿Y qué te los gastaste? La, no, no los gasté La neta soy honrado Los regresé Hiciste lo correcto, papá ¿Cómo los regresaste? Pues así Fui con la policía Le dije, oye Me encontré esto Y ahí los entregué Este pendejo Este pendejo ¿A poco? Sí, sí, sí Ay, no, yo Me hubieras llevado Me hubiera encantado quedármelo Pero sé que se me van a regresar más Bien hecho No, justo en este edificio Hace como 3 meses Literal, vi una aparición Esta cosa es real, hijo No, pues estaba yendo por mi coche Le dije al de seguridad Y me dijo No, ¿cómo? Si no vemos nadie Yo, ¿cómo? Pues se lo acabo de ver Hice una investigación Y literalmente A las 3 o 4 de la mañana Vieron a alguien ahí No Ahora estoy cerrando la puerta Yo, ¿cómo? O sea, yo estaba en mi coche ¿Y qué hiciste tú? ¿Correiste? Literal Prendí el coche Y vámonos Tú no has visto nada Algo que me pasó Y que seguramente No me van a creer Porque no soportan Es que en un lugar de encuentro Porque si yo soy muy cochina Me encontré con un presentador Podría ser el fin del hombre araña Amiga No Obviamente se sabe Nosotros reconocemos Pero era otro Es que tú lo conoces, guapa Sí, seguramente No, no somos íntimas No, no somos íntimas Bueno, yo no los he visto juntos No, nunca Pero supongo si lo conoces Bueno, estaba en una esquina Y bueno, ya este Luego y luego me agarró Me subió a un algo privado Y pues ahí sucedió toda la magia Es muy hábil ¿Nadie te lo cree tu hermana? ¿Nadie me lo cree? No, nadie me lo cree Yo te lo creo, la verdad Pero está bien, está bien Justo eso detrás del video Pero sí está fuerte el nombre Yo me quedé en shock Es que nos hemos encontrado Muchos personajes del medio artístico En esos lugares O sea, sí Tú no has visto nada Con eso terminamos este video Sinceramente yo me sorprendí De muchas historias Una que otra mitómana Se sabe Pero espero que ustedes Se hayan divertido Al igual que yo No se les olvide Suscribirse a este canal Dejar su comentario Quiero que me comenten Aquí abajo Cosas que a ustedes Les hayan pasado Y que nadie les crea Recuerden que las entrevistas Van a estar saliendo Los domingos Te mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Apareció la virgencita ¿Eso es en serio? Sí, la Lupita Apareció la virgen La Lupita, sí Pero no como la ves así cerrada Con su manto abierto Abierto, abierto Que me decía Hija, ya no llores Entrégame tus lágrimas A mis manos No estoy yo aquí Que soy tu madre